Y goza la organización de la nueva era En Brooklyn, goza la carnal En Imparable Morales Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Te agachas y te sonrojas Cuando te digo una cosa Linda Wendy yo te amo Yo te quiero más y más Tony Martínez Allá en Colérico Siempre con la nueva era Cuando sales de la escuela Con tus libros bajo el brazo Pero tú no me haces caso Pues te haces del rogar Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Suena el tambor En Brooklyn El famoso Danny Y toda la nueva era Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Te agachas y te sonrojas Cuando te digo una cosa Linda Wendy yo te amo Yo te quiero más y más Cuando sales de la escuela Con tus libros bajo el brazo Pero tú no me haces caso Pero tú no me haces caso Pues te haces del rogar Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Música 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 Música